Yo estoy ganando como los guaros, 2017 somos los campeón Si tú no me crees entonces ven a ver, con tu energía ready pa' vencer Yo estoy ganando como los guaros, 2017 somos los campeón Si tú no me crees pues entonces ven a ver, con tu energía ready pa' vencer Yo estoy ganando como el juego de los guaros, esta temporada de nosotros te hablo claro Somos los campeones nadie puede detenerlo, vamos para el domo pa' que puedas entenderlo Somos bull de pana del fanático contrario, que no se molesten si ganamos en su barrio Que se están quejando que no paro de ganar, una barridita y no te vuelvo a molestar Que somos los mejores el equipo del momento, parece que este año revivimos todos los muertos Prendemos una guerra cada vez que hay un encuentro, por eso que matamos la liga en el momento Estoy easy, ustedes están en crisis, también ganamos en easy, manígate hay que ir easy Porque ustedes no nos ganan ni que traigan a mandrake, nosotros ganadores donde quiera que nos paren No se me compare, mejor pare, pa' que la carrera no me hazares Van a pasar pena en sus ciudades, así es que mejor que se preparen Después no te me quejes que en tu casa te ganaron, en tu cacha se metieron y en tu aro la clavaron Esto es pa' que ustedes no se enreden en la cuenta, los guaros somos champions donde quiera que se encuentran Yo estoy ganando como los guaros 2017 somos los campeón Si tu no me crees pues entonces ven a ver Con tu energía ready pa' vencer Yo estoy ganando como los guaros 2017 somos los campeón Si tu no me crees pues entonces ven a ver Con tu energía ready pa' vencer Te recuerdo los trofeos que ya me gané Ganadores de América en el 16 En la Intercontinente estamos chévere Los campeones de este mundo estamos al gare Si te quedes en el camino te la clavaré Te matamos en la raya 1-6-3 Mentira, yo lo siento por usted Agarre una planilla, equipo, cámbiese El domo en su casa, póngase me cómodo Quiero que todos me griten Coriemos el coro que todo el mundo en la cancha y los guaros repite Vamos que esta noche ganamos el juego Que somos el equipo imbatible Arriba mi gente tan claro Tenemos ADN los guaros Venimos con todo este año Vamos a luchar para ser los campeones Esfuerzo y constancia de todos los guaros Ya somos miles de millones Andamos con Dios y los santos Divinas pastoras en los corazones Aquí todos somos Venezuela Pero en esto somos los mejores De visita o en la casa Vamos a ser los ganadores Somos una sola raza Son los guaros campeones Yo estoy ganando como los guaros 2017 somos los campeón Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu energía ready pa' vencer G, 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 G Los guaros de Lara Dímelo Guillén ADN guaro Dímelo Betelmi Chenique Dímelo que bro J99 Tiburón Martínez Columbo Sport Ronnie el Mago en los controles Y en el 2017 Volvimos a ser los campeones de América Y del mundo Vamos a llegar a todos pa'l lomo Los guaros Ocho Ocho